Bueno, vamos entonces a las tablas, cómo quedó todo en la Liga Nacional después de estos dos partidos. Municipal es el nuevo líder, Antigua tiene la misma cantidad de puntos, pero el diferencial de goles le favorece al cuadro Escarlata. Cobán Imperial tiene 28 puntos, al igual que Comunicaciones, solamente dos puntos de diferencia entre el uno y el cuarto puesto. Malacateco 26 puntos en el quinto lugar, Sikinala 22 unidades. Vamos a la parte baja de la tabla, porque hay varios equipos que buscan entrar en zona de clasificación, están cerca. Por ejemplo, Huastatoya y Chantla que tienen 20 puntos cada uno. Iztapa con 19 unidades, Xelajumario Camposeco tiene 18 puntos, Sanarate 16 y Petapa en el fondo con 7 puntos. La tabla acumulada, Xelajumario Camposeco es séptimo con 58, Sikinala tiene 52, Iztapa 44 y Sanarate 35. Chantla 31 y Petapa 23, Sanarate y Chantla buscando mantener la categoría. Goleadores del torneo, Yanderson Pereira tiene 9 tantos, Agustín Herrera 8, Danilo Guerra 7, Otoniel Arce y Jorge Vargas tienen 6 goles hasta el momento. Y los porteros menos vencidos, Nicolás Yellen 0.67, su promedio 8 goles en contra. Javier Irasun 0.69 el promedio y 11 goles en contra. Manuel Sosa 0.80 el promedio, 12 goles ha recibido. Adrián Delemo 0.85, 11 goles ha recibido. Y José Calderón 0.94 y 15 goles en contra. Para mí ahí están los 5 mejores porteros de la liga, representados en los menos vencidos. Mucha gente me dice, el menos vencido es el mejor, es que no es ese el título que le dan de forma individual en la liga, es el menos vencido. Es el que recibe menos goles en más minutos. No es muchas veces el mejor portero. Pero en este caso, sí, y en algunos otros en el pasado también coincide el menos vencido con el mejor. Pero ahí pasa mucho a la percepción de cada quien. Pero creo que ninguno de los tres acá tenemos dudas en que Heigen es hoy por hoy probablemente el mejor portero de la liga. Está pasando por mejor momento. Y que muy a la par de él está Irasun. Y que un poquito más abajo, pero mínimo, está Sosa. Y que Calderón viene mejorando. Y que Delemos una de cal y una de arena. Pero no lo hace mal. No lo hace mal. No lo hace mal. Eso habrá que decirlo. Por algo está bien posicionado en la tabla de los porteros menos vencidos.